Ya, no quieras, sigo ahí, ya, ya, pues así Quieren hacerlo guapo, normal, tema de garrafa, no es el Whatsapp Por eso, ¿sabes? Soy MC, soy Fermín Trujillo, Estela Que ha salido doble tic, en plan que la has leído, loca Pero bueno, loca, el vino con mis rimas equivocas No soy moncolito y siempre ya de sinia Yo no me meto rayas, pero estoy en línea En Red Bull, batalla de los gallos Por eso, ¿sabes? Puedo hacerlo normal, parte bocas Lo que pasa que me jode que vayan nuevos como Skone Y tengan que partirles FJ 10 segundos Es así, yo ya lo parto, con mi rimas, ¿sabes? Sueno, hipso facto, bien de cartel, llama a Sacro Estructura, llama a Sacro Pero no, dile que FOTE representará en Riojarco Tiempo Mandaremos, Ibai, esto aquí Me ha gustado cada 20 Vale, vale, menos barullo No me gusta barullo Jorge Jorge, macarrones hoy no, ¿eh? Ok Así que, Urchi, pase Vuelve a suazo a la casa, vuelve a suazo Yo, 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 yo Tranquilo Puedes ir enseñando Ok, Atletic Club Ok, me representa Atletic Club Si os acordáis, lo dije en la Red Bull Hace dos años de eso me criticaron Bogoyón y ahora fruta con mi nivel de improvisación Joder, esto no los pillo Tanto con a Durif en la selección Pa' chupar banquillo No lo entiendo El nuevo es el crack de Baraka Si a Durif gana como quiera El paciente de Morata Joder, en la improvisación el campeón Esto, sabéis, es una Pokeball Pero no me jodas Para entrar yo en eso Necesito no una Cuarenta Pokebolas ¡Oh! ¿Qué es esto conmigo? Improvisando, joder Ya tengo todo el sigilo En esto yo ya entro en acción Me representa el Brock Y les hacen la cobra Con tejo de Arbok Espera, yo tengo el nivel ¿Habéis visto esta imagen? Resulta que es Papá Noel Pero yo soy sincero Y entre los raperos más de uno Me han dicho que me he dejado el chero ¡Dios segundos! Yo ya entro en acción Es Papá Noel Cuidado, Koda Que es de Tancarón Pero espérate Que en esto no me entreno Al bando Y yo soy como Reno ¡Renaldo! ¡Dios, Koda! ¡Urreches, Fimo! ¡Acercandas! ¡Aburri, está en la casa! Ibai, gracias por tu participación Y jurado, mantenemos a Ibai Para que saque En plan, ha cogido bien el rol Vale, Ibai, tú te quedas Te quedas en la casa ¡Urreches, Fimo! Y explicandos Primer finalista de la noche Será A ver, a ver A ver, a ver Será Koba RKD De RKD Ocneonat de Fubazo Juro Primer finalista Damos las manos, por favor Primer finalista ¿Qué quieres? ¿Se dijo? Ojo, que el Neonat El Maracaldo Que dan de hostias por la calle Nada, yo le doy abrazos Que luego me invita a por el kit Así que Señoras y señores Primer finalista Manos arriba Que sean los semifinales Imen, deja de levantar las cervezas y levanta las manos Así, perfecto La cerveza también, pero se hace publicidad Como Wiki Como la rubia, esa es mía Juro, estortada Una, dos y tres ¡Neonat finalista! ¡Urre, chas, fimo, arriba!